Vamos a ir a las 6 y 33 minutos a Antioquia porque en Ituango se vive un doble drama. A los más de 3 mil desplazados que llegaron buscando refugio se suman las familias damnificadas por el fuerte invierno que azota esta región. Sebastián Palacio está ahí y nos cuenta qué pasa a esta hora en ese municipio. Sebastián. Mi querida Alejandra, televidentes, ¿qué tal? Buenos días. Sigue siendo muy crítica la situación en el municipio de Ituango, norte del departamento de Antioquia, donde a esta hora continúan llegando personas desplazadas de sus viviendas hasta el casco urbano. De acuerdo con el último reporte entregado por las autoridades, en total son 3 mil 245 personas que han llegado de 28 veredas al casco urbano y en este momento permanecen en albergues que ha dispuesto la alcaldía. Pero al complejo panorama se suma un brote de COVID-19 al interior de uno de estos puntos, pero también el desabastecimiento de productos como el gas natural y también el combustible para los vehículos y demás, producto de los cierres que hay en el municipio teniendo en cuenta las fuertes lluvias. Las chivas llenas de campesinos no dejan de llegar al casco urbano de Ituango, ya son más de 3 mil personas desplazadas por la violencia. Además del desplazamiento, también tenemos las cifras de personas que se han visto afectadas por la, repito, ola invernal que ha afectado tanto viviendas como los resguardos donde se esperaba que las personas que habían sido desplazadas fueran refugiadas. La gobernación de Antioquia anunció que enviará más ayudas para estas familias. Dispusimos con EPM quien va a facilitar en el campamento de Hidroituango unas bodegas para traer alimentos, ayuda humanitaria y poder hacer un transporte aéreo mucho más eficiente desde el campamento de Hidroituango hasta acá. Diez instituciones educativas fueron dispuestas para albergar a los desplazados. En el municipio, las autoridades agilizaron la vacunación. Vamos a disponer con la Secretaría de Salud de más dosis de vacunas para aprovechar esta coyuntura y vacunar a la población que salió del área rural siguiendo los parámetros del Ministerio de Salud. Ahorita tuve la oportunidad de venir acá a Hidroituango desplazada, ya me vacunaron. Las autoridades de Antioquia trabajan para intentar reestablecer el paso por vía terrestre que resultó afectado por un deslizamiento. Seis de la mañana, 35 minutos, estas personas piden la intervención urgente del Estado. Información desde Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.